Sí, como dijo el presidente, tenemos un lugar. El presidente del Centro Internacional de Ferias y Convenciones, Guillermo Asbun, manifestó que está a la espera de que la Fiscalía General de la República tome acciones sobre la denuncia que hizo al inicio de su gestión sobre anomalías detectadas en la institución. El funcionario aseguró que, entre ellas, se descubrió que el CIFCO había alquilado equipos por el que se pagaron 60 mil dólares por un servicio que nunca fue recibido. Presentamos nosotros la denuncia de toda la corrupción que había habido en la institución, ya eso se presentó a la Fiscalía, incluso la Fiscalía todavía no ha dado respuesta, seguimos en respuesta de eso, pero sí sabemos que hay varios reparos de hasta 1.6 millones a exfuncionarios que estaban en esa administración. Nosotros, por ejemplo, hemos detectado que alquilaban luces, que alquilaban sillas, que tiraban algún tipo de evento en donde nosotros lo pagábamos como institución, pero nunca lo daban. Entonces, más o menos, tenemos como ese equipo de luces y cosas así que nosotros hemos detectado y otros equipos más, pero eso está, me imagino, que en investigación, entonces, pueden abocarse a la Fiscalía. ¿Y más o menos el monto total? Había un monto de 60 mil, de 30 mil, o sea, eran diferentes eventos. El hospital El Salvador, que ocupa hoy en día las instalaciones del ya extinto CIFCO, ha desplazado el espacio donde se realizaban las distintas ferias de intercambios comerciales y exposiciones de productos nacionales e internacionales, por lo que el presidente aseguró que ya anda en la búsqueda de un nuevo espacio adecuado. Sí, como dijo el presidente, tenemos un lugar, va a ser un CIFCO mejor. Todavía no damos detalles porque obviamente les queremos dar la sorpresa de dónde va a ser el lugar para que nosotros ya comencemos a pensar en el nuevo CIFCO que vamos a construir. Tiene que ser un CIFCO más tecnológico, tiene que ser un CIFCO mucho más moderno, obviamente mucho más amigable con la actualidad y sobre todo manteniendo los protocolos, como ya vemos, este virus nos ha venido a todos a quebrar un poco. La emergencia de la pandemia por COVID obligó al gobierno a ocupar este espacio de manera urgente como una opción viable para atender los contagios por coronavirus. Y recuerde, si usted ya superó al COVID-19 y quiere convertirse en un héroe 503, puede hacerlo donando su plasma y salvando más vidas. Eduardo Alegría López, Meganoticias 19. ¡Gracias!